Toma conocimiento el comando por un llamado telefónico de que había una persona en la vía pública que había sido agredida. Bueno, se acerca personal del comando y esta persona manifiesta que había sido golpeada por una persona que no reconoció. Entonces, bueno, lo primero que se hace es que se pide una unidad sanitaria, es trasladada al hospital Suchon esta persona, un masculino mayor de edad. Y bueno, le hacen las curaciones, tenía un pequeño corte en el cuero cabelludo. Y bueno, ahí el personal policial devuelve a consultar si, como había sido, sin dar muchas explicaciones, manifestó que la persona no la conocía. Pero a su vez dijo no querer instar la acción penal. Las lesiones leves son de instancia privada. Entonces nosotros ahí ya no podemos actuar más porque la persona esta, al no querer instar la acción penal, no se puede, digamos, seguir adelante con la investigación para ver quién puede haber sido el causante o algo. Supuestamente, supuestamente, puede ser una conclusión nuestra que sepa quién fue el que lo agredió, pero no quiere darlo a conocer y tampoco interla acción penal. Le hago tres o cuatro preguntitas sobre este último hecho. ¿Esta persona agredida es de San Carlos Centro? Sí, sí. Es de San Carlos Centro, es mayor de edad. Sí. ¿Esta persona estuvo demorada hace algún tiempo porque le habían hecho una seria acusación? Sí, sí, sí. Esta persona participó de una riña donde hubo una persona lesionada, que en la otra parte fue al hospital Cuyo, por un corte en el cuello. Claro, claro. ¿Ustedes elaboran como conjetura de que alguna de las partes intervinientes o la parte que oportunamente fue agredida se tomó revancha y le pegó o no? ¿O lo descartan totalmente? No lo, digamos, no lo podemos descartar como hipótesis. Lo que pasa es que como no hay nada para materia de investigación directamente a la víctima, no instar la acción penal, ya, digamos, no hay que investigar ni causa para seguir. Claro. ¿Y cómo intervienen ustedes? ¿Cómo logran tomar conocimiento de que esta persona fue agredida? ¿Por qué lo anuncia la policía? Hay un llamado telefónico de que aparentemente había habido una greca o algo, cuando se acerca al personal del comando, encuentra a esta persona que está lesionada. Claro. ¿En la casa de él? No, no, en la vía pública. En la vía pública. Y la agresión fue en la vía pública también. Sí, sí, sí. En las primeras horas del domingo. Claro, nosotros, como esa persona, al no instar la acción penal y no dar muchos detalles de cómo fue, digamos, se inicia un sumario, pero, digamos, no se realiza ningún tipo de investigación, ni hay ningún tipo de declaración, ni nada. Y la persona esta manifiesta no interacción penal y da muy poca referencia de cómo fue lo que ocurrió. Claro, claro, claro. San Mati, ¿la herida es grave? No, 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 eso, no, 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 era un pequeño corte en el cuero cabelludo que fue atendido ahí y directamente fue, ya se le dio el alta. Claro, ¿y le habrían pegado con un elemento contundente o con la mano? No, supuestamente por el corte tiene que haber sido un elemento contundente, que tampoco sabemos qué puede haber sido porque tampoco manifestó él con qué le habían pegado. Claro.